Y aprendí a dormir En la tempestad Tu amor me enseñó a descansar Y me convencí Que no hay nadie más Que me pueda brindar esta paz Que solo tú das Más, lléname de mí No quiero más Más de tu paz Lléname Quiero más de ti Hasta que me regoces Hasta que me regoces Déname Quiero más Más de ti Hasta que me regoces Déname Quiero más de ti Hasta que me regoces 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 Gracias.